¡Vamos a bailar esta música! Estos sonidos para el sol y yo no tengo quién llamar Los colones son si me hano y me hacen delirar Son pesados al amor que hay en la voz Los colones son si me hano y me hacen delirar Son pesados al amor que hay en la voz Compia, 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 eso ¡Gracias! 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 Es de la mena, de la encomienda y de canela ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Rosa, yo! ¡Bien, es de la mena, por el punto fe! ¡Bien, es de la mena, de la encomienda y de canela ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, es de la mena! ¡Bien, es de la mena, señor! ¡Gonzalo! ¡Vamos, Dios! ¡Bien, es de la mena, de la encomienda y de canela! ¡Bien, es de la mena, de la encomienda y de canela! ¡Bien, es de la mena, de la encomienda y de canela! Abre la puerta del negro, que me viva 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 Abre la puerta del negro, que me viva